Está ella, guapichino, mejor que nunca, la originaria de Medellín, estrena look y gira. Mañana será bonito, Karol G. Justante al talento y al éxito que ha obtenido Karol G durante su carrera musical, la cantante ha hecho gala a su porte y belleza, mostrando nuevo cambio de look. Karol ha mostrado otro color en su cabellera, rubio y rosa con fleco, perdió peso y hasta se borró el tatuaje que se había hecho en honor a su ex Anuel. Ahora la intérprete de Provenza anunció gira en Latinoamérica con motivo de Mañana será bonito tour. Karol G. estará en México, tres fechas para el 2024, 8 de febrero en el Estadio Azteca, 16 de febrero en Monterrey y 23 de febrero en Guadalajara. Esperemos que la bichota abra más fechas en nuestro país y deleite a todos sus fans con su música. ¡Qué tamaño de artista! Y nosotros, aquí Erick y yo, baile y baile y cante, la de mi ex tenía razón. La ponemos en maquillaje mientras nos arreglamos. Y la verdad es que un fenómeno, Karol G, ahorita creo que está en un gran momento. Vino a Ciudad de México, de hecho este año para el Palacio de los Deportes fue, y ahora ya está de Azteca, que claro que le va a ir muy bien. ¿O a la arena? ¿Dónde vino? O a la arena. Creo que era a la arena. Bueno, uno o dos ya estuvo en concierto, pero ahora se viene a lo grande, ¿no? Con el Estadio Azteca, después va a Monterrey y Guadalajara. Justamente eso que dices, güera, que este año está ahí y demuestra un crecimiento, porque pasar de la arena a un Estadio Azteca y ver la respuesta, porque tuvo varias presentaciones este año en México, y esa del estadio es ambicioso, pero sí lo llena. Es una mujer que tiene muchísimos éxitos, que liderea dentro del rango de mujeres de la música urbana, las listas de popularidad, y que la verdad, ahora que mencionábamos lo del look, sí, algo se hizo que se ve espectacular. Desde antes se veía muy... Siempre ha sido una mujer muy amosa. Muy guapa, muy... No en el cuerpo, o sea... Toda ella hubo un cambiecito. Ajá, no sé, y a mí se ve muy guapa, pero también el mensaje que quiero dar es que desde antes se veía muy guapa, y no es que tenga que ser lo que a mí me gusta, pero antes sentía que la empoderaba más a muchas mujeres como muy... Yo me identificaba con ella. Como se llama Reales, que se dice, porque ayer justamente recordábamos, cuando ella pide que no pongan la portada de la revista, no le ponen exceso de Photoshop, porque el mensaje que quiere dar es acéptate como eres y sé feliz, y justo en pandemia, ella subía imágenes diciendo, miren, es pandemia, no hay conciertos, subí tantos kilos, y quien me vea ni me pregunte, porque yo me siento bien, estoy contenta, así que déjenme. Y pues ahora ya más fit, más esto, pero se ve espectacular en cualquiera de sus versiones. Pero, ¿y a poco es totalmente natural de entrada? Trae el pelo de otro color, trae... Sí, eso siempre la he distinguido, ¿eh? Trae cirugías, o sea, me parece el discurso muy bonito, pero poco real. Es lo que está diciendo Lalo. Nada real, pero Karol G no es la única que está de estreno.